Música 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 Yo también lo probé, muy bien no me fue, en vez de un colectivo patrullero paré, me empecé a preocupar, no pude aguantar, y a toda la patrulla comencé a agotar. Yo lo vi ayer justo, lo tomo y en vez de un colectivo, chameco twist, chameco twist. Gastaneda, yo probé, también lo recomiendo con el chameco twist, chameco twist. Música Chameco, que rico chameco. Chameco, que rico chameco. Chameco, que rico chameco.